para hacerle un gol a Marruecos. Faltan 3 minutos para que termine el partido. Electrodomésticos Eldon, calidad, servicio y respaldo, estamos en todo el país, muy cerca tuyo. Búscanos en grupoeldon.com.uy Devuelve la pelota Rodri, Rodri coloca para Morata, Morata para William. Empieza a correr William, llega contra el área, enganchó bien, ha jugado dentro de todo lo malo, lo mejor William, centro y al córner. Sacó la pelota, Kimi, córner que va a tomar la selección española. William está fundido, entró en el segundo tiempo y ya está cansado. Estamos llegando al final, faltan 2 minutos y medio para que termine el partido. Hay tiro de esquina contra la pelota, para mí estaba afuera cuando le pegó William. Estaba totalmente afuera, a ver qué dice el árbitro del partido. Los jugadores le ponen sabor al partido, como vos cuando le pones Hellman, receta casera a tus comidas, cremosa como hecha en casa, Hellman casera. Me dio toda la impresión de que la pelota estaba afuera. El árbitro del partido decide, córner, decide córner el árbitro del partido, va a colocarse el pontapé de esquina. Va a colocar la pelota, están quedando para el partido, 2 minutos. Va a venir el pontapé de esquina, va a haber cambio en la selección africana. Se prepara un cambio el 24. Valoún. Valoún. Valoún, va a entrar al campo de juego. Valoún, ubicararse. Dice un cambio más, un cambio más, no. Un cambio más, no. Dice más, no, eh. Un cambio más, no, eh. Le dijo el árbitro, un cambio más, no. Va a colocar la pelota, la selección africana, en la mitad del campo de juego. Ubica la pelota. Se va a ir William del campo de juego, no. Salió Williams. No, 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 no. Salió Williams, entró Sarabia. Salió Williams, entró Sarabia. Salió Williams y entró Sarabia. Había entrado Williams, se lesionó, eh. Entró Sarabia en la selección española. Dame uno, por favor. Conocer los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye. Regional Sur, 2, 506, 11, 49. Ataca con la pelota, de vuelta por Intermedio España. Va al 24, Laporte tomando la pelota, va a terminar el partido. Falta para que termine un solo minuto y viremos a penales. Vino para Soler. Soler va a jugar la pelota para Sarabia, que la pide. Avanza Soler, tocó para Busqué. Busqué le dio la pelota para el marcador, el jugador Lorente. Lorente se va afuera, tiro de esquina, córner. Córner que va a tomar España. Falta medio minuto para que termine el partido. Córner que va a tomar Sarabia. Se va a adelantar el 22 para ser efectivo el pontapier de Gina. Ubican la pelota. Le dice el árbitro a Wani, que se va de la cancha. Sexto cambio, ahora sí, en el conjunto africano. Entra el campo de juego. El jugador se va aún ahí y entra el campo de juego. Benón. Benón entra el campo de juego. Benón entra el campo con la 24. Córner que va a tomar la selección española. Se permitieron los cambios en estos momentos. Va a tomar el córner, el número 22, Sarabia. Última jugada del partido porque después va a terminar. Viene el córner, Sarabia, cerrado. Resta con golpe de cabeza a la pelota. El jugador Cherida. Lanza largo. Paró la pelota Valde. Valde para Ansufati. Avanza Ansufati. Busca un centro. Atropelló. Pierde la pelota. Se la están quitando. Restó a Kimi, que ha jugado un gran partido. Toma la pelota. España se va a ir a penales. Tres minutos. Descontró el árbitro de encuentro. Más todavía. Más largo que, repito, pelo de huevo. Devuelve la pelota otra vez. El conjunto celeste hoy de España. La dominó. Resta la pelota. Busqué. Viene atrás y la dominó. Laporte. Ahora cablevisión. Es Flow con Flow TV. Vivir los partidos en Mundial. En HD. Con Flow Up. Disfruta series y pelis. Flow es para vos. Pelota de Valde. Valde para atrás. Juega con Pedri. Pedri entregó la pelota para Valde. Pidan su Fati. Avanza Valde. La juega para atrás la pelota. Medio minuto. Faltan dos y medio. Siempre falta algo. La verdad que estoy cansado. Devuelve la pelota también la selección española. Derivó para Sarabia. Jugó para Busquem. Va a tirar. Tiró. Rebotó. Saca media la selección marroquí. Devuelve la pelota a la mitad de la cancha. Faltando dos minutos para que termine el partido. Electrodomésticos Eldon. Calidad, servicio y respaldo. Estamos en todo el país. Muy cerca tuyo. Buscanos en grupoeldon.com.uy. Más allá de lo que pase de aquí en más decepcionante futbolísticamente España. Poquísima calidad técnica. Ahí Busquem no encontró un perfil. No se acomodó para patear. Ansufati devuelve la pelota. O sea, realmente España, más allá del resultado, una calidad técnica muy baja mostró en este partido. Falta un minuto y medio. Lleva la pelota a Sarabia. Eleva centro. Cabezazo. Y saca la pelota. Cruzada. Aquí mismo. Me parecía que era un gol en contra. El que la sacó fue el recién ingresado Bonomi. Devuelve la pelota fuera del campo. No salió. Sí salió. Va a reponer la pelota a la selección española. Tenés auto. Wesley tiene neumático para vos. En neumáticos Wesley. Que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Bueno, señoras y señores, oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Se va a colocar la pelota. Va a entrar para colocar el balón. El gol Sarabia. Otro córner. Viene el córner. Falta un minuto. Lanza el córner Sarabia. Cerrado. Resta con golpe cabeza. El player Soler. Devolvió la pelota. Soler para atrás. Envían el pase para controlar a Lorente. Lorente le dio la pelota a Valde. Valde para Lorente. Faltan 40 segundos. Devuelve la pelota para Pedri. Le dio para Busquets. Aplica Busquets la pelota para Valde. Valde para Busquets. Busquets entregó la pelota en la ponte izquierda. Va centro. Contraria. Arremate que pega. En el post y se escapa afuera del campo. Saque de arco ante el remate. Violentísimo. Tirado por el futbolista en la selección española. Un remate cruzado y violento. Tirado por parte de Sarabia. La pelota vino por la ponte izquierda. Centro largo. Sarabia arremató. La pelota dio en el palo. Y se escapa al arco del conjunto rojo de Marruecos. Se salvó Marruecos en la última. Juega dio en el post y se fue. Fue la más clara de España. Sarabia le pegó muy bien. Una buena definición. El palo y afuera. El palo dice que sí. El palo dice que no. Parece Uruguay. El palo le dijo que no España. Bueno, tiempo cumplido. Vamos a ir a los penales. Va a sacar la pelota. Marruecos terminó el partido. Hay penales. Terminó el partido, señoras, señores. 120 minutos de juego. ¿Usted está cansado, Tuana? Tapicero que camina. No camine más. Al Pampani, al Cuero Cuero. Los mejores cueros de tapicería. Están en centro tapicero. Cerrato y 8 de octubre. Bueno, verdaderamente un partido más largo de lo común porque a partir de que sean 120 minutos, me les cuento, se transmite aproximadamente 140 minutos. Y a pesar de los 140 minutos, el partido no fue nada bueno para jugarlo. De cualquier manera, un mérito muy grande del conjunto marroquí en la cancha. Bueno, sí, claramente el partido estuvo entre la insuficiencia, la falta de calidad, la jerarquía de España para vulnerar una defensa en 120 minutos. Un equipo español que tiene todo el potencial del mundo para tener jugadores de calidad. Hoy ha demostrado una falta de jerarquía para enfrentar a una defensa marroquí que se ha mostrado como un bloque infranqueable. Un muro que defendió sólidamente a lo largo de los 120 minutos. Ahora los penales demostrarán quién está mejor en condiciones anímicas. Atención, es un momento clave. A ver si los españoles tienen la calidad técnica para patear los penales. El partido se define desde el punto penal. La defensa marroquí fue lo más importante y el gran partido del número 4, Anrabat. La diferencia en el juego. Bueno, allí recibe órdenes Simón, el guardameta español y también conversan los marroquíes todos juntos. Tengo tiempo para 3 o 4 de López Tuana cuando se va a definir por penales España frente a Marruecos. El partido se vino con todo, como la promo de Habitat. Canjea 50 Avis en cualquiera de sus locales y participa de los sorteos. Hay 3 millones de pesos en premios. El Mundial es un sueño que nos une a todos. Y cada uruguayo tiene su Mundial. Apoyamos tu sueño y el de todos. Banco República, nuestro banco país. Qué buena jugada, excelente. Es la jugada de McDonald's. Proba Mac Uruguay, Mac Estados Unidos, Mac Japón y Mac Ferry Bélgica. Probala hacia lenta con la que más te guste. Vamos a McDonald's. Este partido es para disfrutar de los 90. Como los 90 gigas que Antel te trae. Alberto. Por 752 pesos por mes. Te escucho, Arce. Bueno, hay que ver si España tiene la categoría a la hora de la definición por penales que no tuvo a lo largo de los 120 minutos para definir el partido. Y otra cosa, y otra cosa. Recuerde lo del arquero Bono. Puede ser la tarde para nosotros, la noche para ustedes del arquero que juega en el Sevilla. Bueno, señores, Bono en el arco de Marruecos, Simón en el arco de la selección española. Ya están Holanda que tiene que enfrentar a Argentina en cuarto de final. Francia que tiene que enfrentar a Inglaterra en cuarto de final. Croacia que tiene que enfrentar a Brasil en cuarto de final. Vamos a ver si clasifica o Marruecos o España que tendrá que jugar con el ganador de Portugal-Suiza. Partido que va a transmitir Martín Kresman. Se va a realizar el sorteo para ver en qué arco se tiran los penales. Está el número 6 de la selección marroquí para ver de determinar los penales. El número 6, Saiz, que es el capitán. Señoras y señores oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Partido que se va a definir por penales. Vamos vendiendo a Toana. Ese jugador está perdido en la cancha. Necesita un consejo. Toma un buen consejo, Tomás Solven. Ese jugador anda volando como tu negocio con Handy. Ingresá a Handy.uy y sumate. Hay uno más. Ese hinchador no para de alentar. En Volkswagen también alentamos. Camiones Volkswagen, transportando la pasión de todos los uruguayos. Estoy preparando la imprenta, Toana. Con bárbaro. Con lluvia o con sol en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca. Lonas Carreteiro, su mejor amigo. Busque lo mejor, exija la marca. Lonas Carreteiro. El Mundial se juega en Supermatch. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Bueno, se elige el arco que da a la derecha. Quiere decir, el que vendría a ser la Astran, tomando como ejemplo en América, en el estadio centenario. Ahora, vamos a ver quién tira primero. Otro más. Otro más. A ver. Tiro yo primero, dice. Saiz tira primero, eh. Bueno, dice Saiz que tira primero. Tira primero Marruecos. Tira primero Marruecos. Marruecos tira primero. Marruecos España. Acá tengo la imprenta mía, que es a Manopla. Muy buena, muy buena. Muy buena planilla, eh. La verdad que muy buena. Señores, un momento importante en el partido. La calidad técnica. Los arqueros. El arquero del Atlético de Bilbao, Simón. Y el arquero del Sevilla. Uno del Bilbao, el otro del Sevilla. Los dos atajan en España. Sí, el primero en tirar va a ser Marruecos, por lo que entendí yo. Se va a ver quién. El once. El once. A ver, déjeme ver quién es el once de Marruecos. Sabiri. Sí, señor. El once, Marroquí. Juega en la Sampdoria. Es el trocapista. Sí, señor. Sabiri. Se va a adelantar Sabiri para tomar el primer penal en el conjunto de Marruecos. Va a ubicar la pelota. Número once. Sabiri. Va a rematar el primer penal. Se va a colocar Simón. Que camina lento. Que camina lento. Coloca hacia el número veintitrés. Se va a adelantar Sabiri para colocar el primer penal. Partido en los noventa es uno a cero. En los ciento veinte es uno a cero. No te podés adelantar, le dice el señor Rapalini, a los arqueros de la línea de marcatoria de la goal line. Te tirás cuando sale la pelota, pero no podés sacar el pie de la línea. Va a rematar el primer penal Sabiri. Sabiri. Ubica la pelota de número once, Marroquí. Se coloca Simón. Va a ir a saber lo que está pensando, lo que pasa por la mente. Los marroquíes no tienen mayor compromiso. Tienen muchos españoles. Sí, sí. Sería una gran... Acá el gran tema es si España no gana. Claro. Sería la gran debacle. Ahora, esto no es suerte y verdad porque los penales no son suerte y verdad. Tiene mucha hinchada el equipo de Marruecos. Bueno, se va a adelantar Marruecos, Sabiri con el primer penal. Cuando toman corta distancia, tienen más factibilidad de convertirlos. Se va a adelantar Sabiri. Primer penal. Expectativa, emoción. El público expectante. Sabiri de derecha tiró. Gol. Gol marroquí, Sabiri. El primer gol. Primer gol marroquí. Sabiri, el primer penal. Vamos a ver quién tira el primer penal de la selección de España. Muy bien pateado. Muy bien pateado. Se jugó a la derecha, Unai. A la izquierda, el remate. Saca la primer ventaja el equipo marroquí. Vamos a ver quién va a tirar el 22, Sarabia. De la selección española va a rematar el primer penal, Sarabia. El último en entrar a la cancha. El que tiró la pelota que pegó en el palo. Va a rematar Sarabia. Primer penal. Está ganando Marruecos 1 a 0. Tiró el primer penal. Ahora el primer penal de Sarabia. Se acomoda Bono. Se va a adelantar Sarabia para tomar el primer penal. Se agitan las banderas españolas. Mira, cara seria de Sarabia. Vamos a ver con qué pierna le pega con la izquierda. Se adelanta Sarabia. Vamos a ver si ve el arco chico o el arco grande. Bono está en el arco. Se adelantó Sarabia. Tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Marruecos. 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 Sarabia. Está ganando Marruecos con un penal cada uno. 1 a 0. El palo le dijo que no en la última jugada del partido. Y vuelve a decirle que no el palo a Sarabia. Marruecos sueña con llevarse la clasificación. Gana Marruecos 1 a 0. Vamos por el segundo penal. Atajaba. Lo atajaba. Había elegido bien el palo. Si iba el arco lo atajaba. Bueno, ahí viene a ver quién va a tirar el penal para el equipo español. Veremos quién va a tirar el penal ahora. Para Marruecos el 7. El gol Siche. Siche va a entrar para tomar el segundo penal marroquí. Número 7. Va a colocar la pelota Siche. Ubica la pelota el delantero. Número 7. Hay gente rezando en la tribuna. Pierna izquierda. Toma carrera. Tiró. Gol. Gol. Afrontal. Violento. Segundo gol marroquí. Segundo gol marroquí. Vamos a ver quién tira en España. En lo que es el público de Marruecos. Al medio del arco fuerte. Me parece que los marroquíes están convencidos de lo que quieren. Se come las uñas Luis Enrique. No lo puede creer. Va a venir el segundo penal que Juan Juan lo convierta. Va a estar distante el equipo español. Porque Marruecos anotó los dos penales que tiró. España. Ruelo único que tiró. Viene a rematarlo el número 19. Soler. Soler va a entrar el segundo penal. Se va a adelantar Soler. Rostros serios. Adustos. Los hinchas españoles. Va a rematar Soler el tiro penal. Dubitativo. Coloca la pelota. Se adelantará Soler. Ubica el balón. Se ríe Bono. Está contento. Soler de la línea de marcatoria. El área. Pierna derecha. Camina. Llega. Entró. Tiró. Le atajó el arquero. Le atajó el arquero a Soler. Ay, 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 ay. Le atajó el arquero a Soler. Dos a cero. Gana Marruecos. Tenquilice. Tenquilice. Le dice el técnico marroquí. No lo puede creer. Está sentado Luis Enrique. Gana Marruecos. Dos a cero por penales. Toda la ineficacia que tuvo España en 120 minutos se confirma en los penales. El arquero fundamental. Señoras y señores oyentes, atención. Que Marruecos está yendo camino a clasificar. Te escucho, Arce. Bono se tiró a los dos penales bien. Uno dio en el palo. El otro lo atajó. Benova. Benova. Va a entrar para el penal Benova. Va a entrar para el tercer penal Morraquí. Es el 24. Benova. Va a tirar el penal. Se adelanta para colocar el tercer penal. Viene Benova. Remata derecha. Ah, le atajó el arquero. Le atajó el arquero a Benova. Le atajó el tercer penal. Sigue en dos Marruecos. En cero está España. Luis Enrique. Mira fijo como mirando el cielo para que Dios lo ayude. Tiró a Benova. Le atajó la pelota a Simón. Ahora vendrá el penal que va a rematar España y puede acortar. Era un penal importantísimo. Si lo metía, la cuerda se terminaba. Lo erró. Reaccionó el arquero. Viene el capitán. Viene Busqueta a tomar el tercer penal. Dos a cero. Gana la selección Morraquí. Pero tiene un penal más tirado. El tercero siempre es el del quiebre para todos. Puede ser para España anotándolo. Ojo. Se va a adelantar Busquets. Va a rematar el penal. Va a colocar la pelota Busquets. Está dos a cero el partido. Dos a cero. Atención que puede acortarlo Busquets. Se adelanta Busquets. Llega. Entra. Tira. Le atajan. Parece joda. Tremendo el arquero. Tres penales tirados. Tres penales atajados. Uno en el palio de atajados. La figura del partido. Bono. Le dan un beso. Le aplauden. Y Bono se ríe. Mira la tribuna y dice. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Allí marró los tres penales. Pero dos fueron atajados. Un bonilo bárbaro. Los conocía, Alberto. Los conocía o no los conocía. Sí, sí. Usted me dijo. Fue en el Sevilla este hombre, ¿no? Sí, señor. En el Sevilla. No, pero España pateó tres penales y no hizo un gol. En 120 minutos más tres penales, no era un poco al arco. Bueno, pero ojo. Una falta de categoría tremenda de España. Si lo hace, gana. Si convierte, gana, ¿eh? Si convierte, va a ganar el partido Marruecos. ¿Quién viene? El 2. El 2. A Kimi. Muy buena figura. A Kimi viene por el éxito. Se anota. Está dentro de los cuartos de final la selección de Marruecos. Yo no lo pensaba, ¿eh? Va a colocar la pelota a Kimi. Se adelanta a Kimi para tomar el penal. Ubica la pelota a Kimi. Va a llegar el número 2. Puede estar el partido. A Kimi. Gol, 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 gol. Marruecos está. Marruecos está. Marruecos está clasificado. 3 a 0 por penales. 3 a 0 por penales. La alegría. El estertor. El dejar salir. La gran alegría de Marruecos. Entra en el campeonato del mundo. Para incrédulos como yo. Que pensábamos que España se llevaba el triunfo. Marruecos de penal. Logró ganarle en los penales. 120 minutos. 0 a 0. Pero en los penales hizo 3 de 4. Y logra ganar la clasificación en los cuartos de final. Los españoles no pueden creer porque además de haber jugado un horrible partido. Erraron los 3 penales que tiraron. 2 se los atajó Bono. Y 1 lo erraron. Señoras y señores. Pues el otro dio en el palo. A ver qué dice María. La falta de categoría de los jugadores españoles en 120 minutos para hacer un gol. Se confirmó en los penales donde no metieron uno. No metieron un penal. No hicieron un gol. No metieron un penal. Los jugadores renombrados de los grandes equipos del Barcelona, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain. No tuvieron la capacidad para jugar frente a una selección marroquí que hizo un trabajo defensivo espectacular. Durante 120 minutos y tuvo su premio en la ejecución de los penales por personalidad. Bueno, jugadores españoles que están llorando y Bono, el arquero, está siendo ovacionado. Se arrodilla, reza. Hay gente llorando de España en la tribuna. Hay gente llorando de Marruecos también de emoción. Bono está tirado como desvanecido con el rostro hacia arriba. Lo están abrazando entre todos. Seguramente, estenuado, el guardameta que no puede más. Lo levantan, lo tiran hacia arriba. Le ofrendan allí el homenaje y el honor de ser el jugador del partido, Bono, el arquero de la selección marroquí. Señoras, señores, alguna reflexión, por favor. Arce, te escucho. Bueno, la falta de personalidad que tuvo España la ratificó en la definición por penales. Pero Bono, el arquero que los había estudiado, que juega en España, que los conocía, el premio a la disciplina táctica de Marruecos. Al marcar, anular a los jugadores de España que no supieron pasarlos, pasa a los cuartos de final. Marruecos confirmando lo que fue sorpresa. Ahora es realidad. Bueno, tú.